¡Hola! Como no pude hacer la intro en el directo, lo hago ahora. Esta va a ser una serie en la que Crash, el coach de Peñarol Esport en LOL, me va a ayudar a mejorar para llegar en buenas condiciones al solo boom. Espero que lo disfruten. Vamos a ver si me puede sacar un poco la tosquedad. Vamos a ver, primero vamos a chusmear a ver que puedan ser esas manos, ¿no? Bueno, usted chusme y después vea qué es lo que puedo hacer yo y después veremos qué es lo que podemos mejorar. Manos nuevas no puedo comprarme. No, a esta altura ya va a haber algo. No, no, no. Manos nuevas no. Son las mías, las viejitas nomás. Pero con experiencia, ojo. Ah, eso sí, sí. Bastante experiencia. ¿Quién le quita lo bailado? Uf, eso nadie lo va a poder quitar. Aparte, yo tengo una teoría, Terier, que es la siguiente. Que vos, cuando te tocan con gente mala, te empiezan a bajar el nivel a vos mismo. Pero cuando te tocan con gente buena, te ayuda a levantar un poco. Es un poco de ese cinchón. Yo me he dado cuenta un poquito de eso. Cuando yo juego con gente de repente que juega, yo no dejen todo para nada. Creo que incluso en una vuelta creo que hice hasta 16 kills. Cuando yo no soy de hacer kills ninguna porque no me gustan. Prefiero que las hagan los compañeros. No me gustan las kills. Y me dicen, si se es kill, cuando quise acordar, iba 8-1. Y yo dije, pará, ¿y esto? ¿Cuándo se hizo esto? ¿En qué momento? Porque yo no estoy contando las kills. Se hacen solas. Yo busco los objetivos y ayudar. Y cuando quise acordar, tenía 8-1. Pará, ¿y esto qué? ¿Cuándo se hizo esto? Vamos a practicar la visión, ¿sí? Está, correcto. Eso es lo único ahora. Entre los dos viejos, vos viejo. Viejo, vos tratá de quedarte en línea y traten de jugar con el viejo. Con el exterior y traten de jugar juntos. Tipo, ponele pushear e ir a la jungla enemiga. ¿A rogar o a guardiar? Ahora visión. Vos, eso es la cabeza. Ir a guardiar los bush un poquito más profundos. A ver, esa es la clave, tipo. Las puertas de la jungla. Cuando nos están entrando mucho, guardeamos la puerta de nuestra jungla. Cuando tenemos un poquito más de ventaja, o por ejemplo, como les decía, se pullea abajo con el viejo, se pullea abajo con la DC. Van los dos y guardean un poquitito más profundo. Entonces ya sabemos dónde está el otro jungla. Lo podemos hacer contra el jungla. Podemos ir a buscar otro objetivo gratis. Vamos a hacer un montón de cosas. Pero con solo hacer presencia, que digan, bueno, me hagas bien el Nautilus ese todo gordo, gigante, ya me tengo presión. La Samira. Bueno, es decir, la Samira es agresiva. Bien, me gusta. Igual ese dúo está muy bien. La Samira es agresiva. Y va bien con los CC. Así que abajo vos tienes que ganar. Tienes la responsabilidad de ganar. Bueno, acá win condition. Lo bueno que tenemos es que tenemos un buen inicio para lo que son las TF. El problema de todo acá es que tenemos tres bichos básicamente de escala. Que son el Kayn, la Kai'Sa y el Veigar. El Johnny hasta ahí. O sea, tienen que intentar ganar lo más rápido posible. O quedarse con la mayor cantidad de objetivos posible al principio. Cosa que después se queden tranquilos que si tienen que ceder algo... Son tres igual por ahora, ¿no? Ustedes, ojo. Ah, no, 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 no. Para los subtítulos. Canalizo los espíritus con los que tengo más afinidad. Ay. Ahora arranca arriba. Sí. O ya te vieron que vas a arrancar abajo. Eh, viejo, metete una guarda ahí. En el red de ellos. Alguno que ponga guarda ahí, escribile. Chateale, sos el super ahí. A ver dónde arranca el Kayn. Y sabemos si modernos para arriba o para abajo o qué hacer. Tal vez no se a lo mejor van a arrancar en red, pero... Sabemos que no nos van a robar el blue. Tienes la poción también. Yo en la mayoría de las veces la poción la dejo del ajo. Me matan bien, pero ¿por qué no agarré la poción? Mirá, Tellier, entre que haces todo ese acampamento abajo, vas a poder hacerte dragón. Capaz que pueden sacar algo abajo. Ay, mirá qué lindo abajo. Abajo y después dragón. Vení para acá, Tellier. Voy. Estoy lleno. Estaba poniendo un huercito ahí. Bien. Listo. Fíjate, viejo. Ahí está, mira. Ahí está, acá, ahí está, ahí está. Biencito. Está, 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 está. Muy bien, 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 bien. Vuelan, vuelan, trabón. Bien, bien, bien. Bueno, ahora sí. A casa ya tenés guita. Y sale el red. Sí, déjame sacar el sapo, eh. Y ahora tenemos el heraldo. Está todo timeado, viste. Ya le pongo, ya le pongo, ¿cómo es? Le pongo guard. Tal vez podría ser ayudar ahí arriba al Garen. Como es el Garen, no importa, pero no lo conocemos. Eso. Bien. Le tiró la ulti. ¿Por qué le tiró la ulti? Si lo podías matar solo. Y para que no se lo robe vos. Muerto de hambre. Ahora guardiá, guardiá profundo ahí. ¿Qué eso significa que el Kenny está ahí? Te van a hacer 2 a 1 al Garen. Ojo. Ojo que no está para pelear al Garen, eh. Está joder. Ah, de última guardiaste, podés ir hacia el red ya. O vaquear y volver. Mirá, en 15 tiene ulti el Garen. Mirá, ahí está. Está en 1000. Está en 1000. Está en 10. No. Me lo mató. Y está el otro acá. Ya le avisó al otro que estaba de acá. El Garen, guardarlo siempre para el último. O sea, ahí caía. Sí, sí, sí. Es que ya es costumbre mío. Cuando estoy por tirar algo, ya directamente tiro el Garen. Acá, por ejemplo, en el Chapo. Yo tiro el Smite y tengo que guardarlo. Se quiere hacer el Dragón. ¿Me escucharon? Sí, el viejo. Sí, el viejo se mueve. Con cuidadito. Son dos dedos. Baja, baja el Garen. Tú no tenés el Smite. Él lo da en la cinta. ¿Pueden robarlo? Ah, no importa. Dos kilogramos. ¿Listo? Salió bien. Claro, lo que pasa es que yo me tenía que haber dedicado al Dragón. Sí, ya tú no son dos tardes, pero no llegaste tan mal tampoco. Aparte no tenías el Smite. Si lo tenías el Smite, capaz que no lo tenías el Robar. ¿Lo tenías, sí? No, en el momento no lo tenías. Sí, creo que sí. Sí, yo no lo había gastado. Con el Chapo, con la Roca, con el Grompo no lo gasté. Justamente por eso mismo. No, porque de allá me vine del... De la Roca me viene derecho para acá. Y no lo gasté justamente a propósito. A propósito, no. Para tenerlo. Y se van todos para allá. Yo aprovecho acá y tiro el Heraldo en mid. Ahí está. No, vino el mid y vino el todo. Por eso, yo tiro el... Te voy a pushar, te voy a pushar. Sí, no, no. Lo que pasa es que hice por el War ahí para ver al Chaco. Al Chaco, al... Dale, ¿lo va a llegar? Tiene útil, pero ojo que no hay nadie en el mapa. Ah, viene el... Bien, ¿te acompañan? Aproveché el... Aproveché que se mandan abajo. Ahí. Voy, Garen Me ha enganchado el Garen ¿Qué pasa? Hey, parate vos No me dejaban avanzar ¿Sigo con el Hakcho o con el Cota de Espina? Y el Hakcho si está bien porque tenés al Vega Que es uno solo pero escala bastante Ayudame acá con el... Tenés la presión igual de arriba del Garen y de Mid No debería ser mucho problema Sí, pero está en Kungla también Sí, sí, pero ignóralo Está peleando el Garen Eso es tuyo Ahí va, ahí va El Garen viene pa' acá El Garen junto se dio por mí pa' acá Opa, va la Kaisa ya Van todos Vamos, vamos, vamos Cojo la mano Andate y doce la mano Tenés la piña, la piña, la piña, la piña Eso, ¿tú tienes que pelear? Ahí sí, no Claro El poder de la piña Ahí es cuando pueden poner una ward en tu Chota por ahí Tienes el Heraldo también, ¿no? Ahí hay otro Te hizo ward y te fuiste Ya estaré mucho más que hacer en eso La última si querés Puedes ir arriba Así cuánto te queda esa torre Bien, viejo, bien Uy, se le fue Bueno, lo hacemos Lo hacemos, es Varon Pero, ¿cómo estamos de vida? Dragón, baqueamos Mira, esta es ahí Cambiante a revelador Voy, voy Estoy yendo, estoy yendo al dragón ¿Qué dices? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Dale, viejo Movete, viejo Mira el dragón, viejo Mira el dragón Ya lo tiré No, 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 no Tiene el nuevo carro, ¿eh? Mira, sigue, sigue, sigue No, no, no No, 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 no No, 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 no Acá de solo, acá, 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 acá No, 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 no No, no, no Volvi que ya no hay más acá No, no, no Si se muere alguno de esos, dejalo No está ni siquiera la... ahí está, que se muera él. Bueno, que sale... Baron. Pero me voy para... me voy a sacar el cangrejo. Me parece que van a agujar pelea. Yo iría... los acompañaría. Voy viejo. Te van Garen, te van Garen, te van. Ojo por ahí, no te mueras vos, Tellier, porque está el Baron. No, no, no. Acá para arriba, aprovecha que ellos van a baquear para vos ir distruteando visión. Con cuidado, porque algunos baquearon. No, 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 y este sacó algo, algo sacó acá. Ahí está. Buena. No, 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 no. No, 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 no. Ah, si me encontras ahí mismo. Jaja. En realidad pueden... pueden... en teoría estar... eh... Hacemos Baron. Hacemos Baron. Hacemos Baron. Dale que estamos Baron. Yo lo voy haciendo. Dale, lo voy haciendo. Tranqui, tranqui, llega. Y baquen, baquen enseguida y se van al dragón. Mirá, tenés ahí para subir todavía algunas habilidades. Acordate que te estás colgando con eso. Ahí viene el Kiang. No sé si espera. No sé si haces falta. No sé si haces. No sé si haces los puntos, pero... Siempre se trae el cara para bajar. Uy, tu pie, todo en acá. Está bien. Está bien. Está bien, está bien. Está bien. Están en la tuya. Casi, que otro, boludo se ve... Están ahí, por favor. Se se suele. Otra vez me lo robó Si yo lo tiré Le tiré el smite Termina de armarte la cota de espina, Tellier Ahí vas a tener una ventaja Y no compré igual No hay que tener una ventaja Ay, bueno, tengo que water No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Si, si, si Eso también, aprovechar ese tiempo Porque capaz que se hacían ahí el dragón El varón perdía mucho tiempo Estamos bien igual eh Mejoramos Es lo que le estaba diciendo a Taylor Que ayudó un montón que te vayan diciendo más o menos la cosa Viste que iba positivo Taylor Ayudó un montón Que vayan diciendo La visión es una cosa fundamental En la agenda Si, pero yo no tenía para comprar Con centina de control No me tenía lugar Yo si no tengo centina de control Me pongo nervioso Yo por lo menos uno tengo que tener Bueno, pero salió bien igual Pero bien, las decisiones fueron las mejores Tomás Ir de acá para allá De hecho, en una dejaste Los pajaritos para ir al dragón derecho Ah, cuando lo estaban haciendo Cuando lo estaban haciendo la Samira ¿Y para qué? ¿Y para qué fui? Si me lo robaron Bueno, pero bien, bien El movimiento estuvo bien Espero que les haya gustado Si fue así Den el me gusta Y suscríbanse Y comenten abajo Que es lo que quieren ver a futuro ¡Chao!